Hola, querida gente, ¿cómo os va? Por el camino, bien, que si uno va aquí, que si uno va allí, pero de frente, de frente, derechos. Muy bien, bueno, estamos en el ciclo rebrotar y estamos en una sección que yo he querido llamar sacar y herbajos, porque para poder cambiar y mejorar la tierra tiene que estar en buenas condiciones. Si está en tan malas condiciones como hemos visto para atrás, bueno, os voy a contar una historia y luego ya os diré la moraleja. En el año 1993, hace ya un poquito, la empresa discográfica de los monjes de Silos grabó dos CDs de música gregoriana. De hecho, no grabó, sino que regrabó. Tenía grabaciones en vinilo de los años 70 y hizo eso, una regrabación digital en CDEC. El éxito fue pasmoso. Solamente quiero deciros, está buscando datos, que les concedieron un disco de oro y dos discos de platino y dos discos de platino y vendieron más de 24 millones de copias. Claro, la empresa, la empresa discográfica, imaginaos, ¿no? Lo siguiente que les pidieron fue un concierto en Estados Unidos, después dos conciertos en Japón y, por supuesto, grabar otros dos CDs. Si no podía ser el año 94, pues que fuera el año 95. La historia no se ha acabado. La historia es muy buena. Los monjes dijeron que no. Que si ellos tenían que seguir ese camino, adiós vida comunitaria, adiós vocación benedictina. Renunciaron a ser los mejores para quedarse con lo bueno. En el año 2008 grabaron otros CDs, muy buenos, además hicieron copias, hicieron reinterpretaciones, y en el año 2016 grabaron otros dos CDs con una particularidad. Las canciones en gregoriano que se solían cantar en el camino de Santiago. Ya veis, gente simpática, ¿eh? Porque el yerbajo que hoy os quiero decir tiene que ver con un dicho castellano. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Porque veréis, lo bueno es bueno, pero bueno, a veces... Oye, José Ramón, un momento, un momento. A ver, lo malo es malo y lo bueno es bueno. ¿O qué? Como buen pedagogo os diré, ¿quién sabe? En lo mal, en lo bueno, también se mezcla lo malo. Mirad ese refrán. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Cuidado. Si tú le das demasiado a la manivela de los discos, de exhibición, de dinero, pierdes lo bueno que tienes. Hay otro refrán, otro dicho en castellano que es... Si breve, lo bueno, dos veces bueno. Si breve. O sea, una cucharada. O sea, no te empaches de lo bueno. Quizá te lo vas a creer. Si te lo crees, hasta ahí hemos llegado. Vas a caer en picado. Vas a caer en picado. Por tanto, el yerbajo a desterrar hoy se llama lo malo de lo bueno.